Si Roberto Vaquero es conocido o Frente Obrero es conocido es por esos follones, no por presentar su programa. Y bueno, 45.000 votos está muy bien, por ser la primera vez, aunque lleva mucho tiempo picando piedra, publicitándose y que la gente les conozca por redes, sin ninguna duda. Pero bueno, tampoco es una exageración comparado con los 17.000, etc. del PCTE, que es también un partido, en este caso una escisión, como sabes, del PCPE, que es nuevo y es también bastante desconocido, con muy poca actividad. Y aparte, lo de la lona hizo mucho, la lona de Mohamed Sexto, besándose con Sánchez, pues claro, eso también llamó la atención de los medios, que supongo que es el golpe de marketing que ellos andaban buscando. No anuncian Frente Obrero por su programa, se desconoce realmente, la absoluta mayoría de personas desconocerán su programa, excepto los que lo sigan regularmente, pero claro, eso llama la atención, da un shock, porque además es muy parecido, de hecho, al tipo de propaganda política que usa Vox.